¡Muy buenas gente! Hoy vengo a hablaros solo de una serie, solo de una, pero un poquito larga. ¿Os suena? Es Outlander. Outlander es una serie que está basada en los libros de Diana Baldón, que son unas novelas románticas, las cosas son como son novelas románticas de una mujer con un escocés del siglo XVIII. Claire Randall es una enfermera de la Primera Guerra Mundial que un día, pues en Escocia, de vacaciones, como todo el mundo, atraviesa unos menines, unas piedras místicas, y de repente aparece en la Escocia del siglo XVIII. La Escocia del siglo XVIII emite la guerra con las casacas rojas y tal, y la pobre perdida y confusa y sin saber qué es de su vida, se encuentra con Jamie Fraser, que es el escocés buen error de la serie, fuertote y bueno, que le rescata y pues las cosas se lían y empieza a haber salseo, salseo de que le gusta a todo el mundo estas cosas. Una serie muy guay, luego los derroteros se vuelven loquísimos en esta serie, o sea, eso es parte de lo que pasa en la primera temporada, pero es que tenemos no solo otra temporada más, sino que tenemos tres temporadas. ¡Qué mol! ¿Por qué estás enseñando tanto? Pues porque es que este mes vamos a hacer este sorteo, vamos a hacer con alguien, alguien que no soy yo, se va a llevar estas tres temporadas de Outlander. Es una serie muy guay, que tiene unos fans muy, muy salvajes. La verdad es que la serie a mi me gustó, las cosas como son, me enganché la primera temporada, la segunda seguía ahí, la primera a mí, para mi gusto, lo tiene todo, hay todo el tomate. Y luego se vuelve ya, pues oye, dices, joder, qué locura de una serie de viajes en el tiempo con una chica que es enfermera, con un escocés, no sé qué, y luego se van a Francia, es un follón, ¿un follón? ¿Qué te voy a contar? Yo la recomiendo, y ya sabéis, las vamos a sortear en www.movies.es, pero ojo, a que nos sigan aquí, a los suscriptores, a los que estéis aquí pegados a YouTube, como dice mi madre, a YouTube. Más información, próximamente, en www.movies.es y en las redes sociales, por supuesto, que es donde sacamos todo, todo, en Twitter, ya sabéis, siempre es arroba movieses, ya sea en Twitter, en Facebook, en Instagram, oye, que si estén en Instagram, también ponemos actualizaciones en Telegram. Estad atentos y que alguien se lleve esto, que me lo quitan de las manos, me lo quitan de las manos. Venga, gente, hasta la próxima, chao.